¡Muy bueno gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí JuaninVV99 en un nuevo vídeo de Asus3. Bueno gente, nos habíamos quedado todavía en el gran muro de Lovdrick y... He visto yo en el vídeo que grabé, creo que fue el viernes que lo grabé, en la zona esta donde luchamos con dos tíos de estos que tenía el gran hacha, que además lo conseguimos, creo que vi un objeto que me había quedado, quedado atrás, que me olvidé, así que igual... Bueno ya... sí, creo que vamos a volver y... sí, vamos a volver y así lo conseguimos. También tenemos que enfrentarnos al segundo boss, al segundo jefe, para poder seguir avanzando en nuestra historia, así que creo que lo había dejado... Además desbloqueé un atajo, un ascensor, así que vamos a ver un muro de Lovdrick y así atajamos por esa parte y así vamos tranquilamente. Bueno gente, así que hoy vamos a intentar matar al segundo boss y cómo avanzar en el juego, así que vamos allá. A medida que vamos avanzando en el juego se nos va a volver más complicado y vamos a conseguir objetos relacionados con la saga Dark Souls. Así que gente, este juego ya os digo yo que va a ser la pera limonera, así que... Vale, el atajo creo que era por aquí por la izquierda. Lo primero, también que ahora me acuerdo, es que hay que quitar a ese ladrón a ese dragón del medio. De algún modo, eh. Así que igual vamos a estar con eso también. Es que no sé si quitarlo ya primero del medio o... O eso. Pero bueno, a ver que dragón ese... Es una mierda con la casa. ¿Ya llevas a tu familia, amigo? Hola, madre mía, pesaos. A ver que os sueltas. ¡Ole, gracias! Fragmento titanita. Muy bien, venga. Por aquí. Ah, ya no sabía que me lo había... Espera. ¡Uy! Vamos a encender. Pero bueno. Ostras, ¿dónde voy a coger eso? Vale. Creo que ya sé cómo cogerlo. Era... No sé si era por aquí o por el otro lado. Creo que era por... Es por el otro lado. Ah, no, 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 no. Por aquí, por aquí. Que me acuerdo ahora. Vale. ¿Eh? Aún tu madre, pesao. Vamos a llamar a la tropa. ¡Vue, pa, vue, pa! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que igual aliamos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué coño está tirando bombas? ¿Qué coño está tirando? Míralo. ¡Qué cabrón! ¡Ué! ¡No! ¡Me cago en vuestra madre! ¡Tira! ¡Bebe! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pesaos! ¡Me cago en mi manto! Ya los tengo. Vale. Igual disparar al dragón desde aquí es un buen ángulo. Pero es que igual nos puede dar con el fuego. A ver, eh... Voy a ver qué hay arriba. Y luego voy a coger lo de abajo. A ver... Ah, mira, los binoculares. Los primáticos. Bien. Los necesitaremos. Es que allí dentro de ese sitio hay cosas. Hay cosas guapas por coger. Ah, también, gente, hemos conseguido... Esto... Liberar a uno. Nos ha pedido que le entreguemos este anillo... A una tal Loretta. Más adelante. Que está bajo el gran muro, dijo. Así que... Y bueno, también conseguimos esto para los pactos. Pero bueno. Esto no viene de mucho, pero bueno. También es importante. Y... Y... Pero bueno. Este anillo es muy bueno. Porque nos aumenta la defensa con puntos de salud bajos. ¡Epa! Vale, sí. Vamos a hacerlo. Cogemos esto. ¡Resina y pino dorada! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Esto es lo mejor! ¡No bloquees, capullo! ¡Que te conozco! No sé ahora si beber. Igual. Que se aprovechamos. Venga. Eh, ¿podré poner el arco? ¿Por qué no me surgió la duda? ¡Mierda, no! ¡Ah! 14. La destreza. Tengo 12. ¡Yeeeh! ¡Qué mal, gente! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ah, bueno. Da igual. Vale. Pues... Vamos a donde os decía. Vamos para atrás. Además vamos a recuperar los estus. Vamos a recuperar los estus. Volvemos para aquí. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Muy bien. Venga. A ver. Eh, no sé por qué se va a irte por detrás. Pero bueno. ¡Vamos, Tucho! Capullo. ¡Tú! ¡Vete pa' acá. ¡Pontín! ¡Pontín! ¡Eres un pontín! Vamos a descargarnos a este lacha. Que bueno, está ahí abajo. ¡Hola, brate! ¿Qué tal la misma? ¿Qué tal la mañana? aquí abajo vale no una cosa pesada pero no creo un momento ya lo sabía mira cuatro de un solo golpe y qué bueno qué bueno soy coño vale vale creo que era por aquí sí vale hay que matar a este gran doyón a ver si puedo me lo cargo así ya está me he visto toma toma no 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 eso no eso no eso no cabrón no 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 sale me cago en mi manto toma... ¿sus muertos? Sus muertos Dios A ver Por aquí Madre de amor Dios Buenos días Un momento Pero sé que hay otro allí Sé que hay otro allí ¿Veis? Tiene edad Yo no lo sentí A ver que sueltas ¡Oh, perno! ¿Y tú? Nada Palmitos para mí A ver, gente Vamos a cargarnos a este capullo A ver si nos sueltas algo Mira dónde tengo la flecha, chaval ¿Cómo me ha podido dar? A ver, hay que tener cuidadito Con él ¡No! Que no me toques Eso pesado ¡Vaya, hombre! ¡Uh! Menos malo por lo que Vale, ya me dio Toma por culo Toma, toma ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí he de bloquear No, no, no hay Lo siento, Odi A ver, es que yo tengo la duda De que me lo olvidé Tengo la duda A ver Hombre, míralo Míralo Me lo olvidé Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto, gente Me lo había olvidado ¡Ay! Madre mía Madre mía Soy tonto ¿Cómo me he podido ser tan estúpido De no coger eso? ¡Ay! Sé que me voy a arrepentir De lo que voy a coger ¡Ey! Ya os lo digo Sé que me voy a arrepentir De lo que no coge Sé que me voy a arrepentir Pero ya veréis Ya veréis No os voy a decir Pero ya lo veréis ¡Ay! Estoy sin Nectus ahora Estoy grave en peligro ¡El chucho! ¡Ven aquí, guapo! A ver ¿A quién llamamos primero? A ver Ven aquí Madre mía Madre mía Socorro, gente Socorro ¿Es otro perro? Sí Es otro perro Es otro perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Hijo de puta Hijo de puta Ven aquí Me la lío, eh Me la lío Madre mía Madre mía, gente Ahora estoy en un peligro ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale por tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios Vale Vale ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué, coño? ¡Ay! Vamos a ver el agua Cago en un manto Gente, ¿por qué me ocurre esto? ¿Me lo podéis explicar? A ver, ¿cómo iba yo antes? ¿Torres del gran muro era? ¿Si no? ¿Se metió un poco? Sí, 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 sí Vale, vale A la torre del muro Porque así ha avanzado mejor Vale Puff Mira, este arco aparece en Dark Souls 1, ¿eh? El arco negro de Farry Que ya os voy a explicar cositas En cuanto salga Dark Souls 1 remasterizado Os voy a explicar cositas De cómo conseguir algunos objetos Sé que me lo acabé En la Playstation 3 Pero Cuando salga Os voy a decir Cómo conseguirlos Cómo conseguir algunos objetos, ¿vale? Hay que estar muy atento también en Dark Souls 1 Que hay más peligro No sé si hay más peligro que aquí O que en otro lado Pero bueno Vale, culo a Tainco Titi Tata Vale Eh... A ver Cambiamos a este La casita El otro estará en el santuario Sí, ya está en el otro En el santuario ¿Me lo ibas a hacer? Capullo Vale Por aquí Venga Vente Hasta luego Hasta luego A ver ¿Tienes tú? ¿O voy yo? ¿O voy yo? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Dios, pero ¿por qué? Vale A ver Eh... Este Y esto No saltáis nada Muy bien A ver Otra vez Volvemos para esta zona ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo me puedo estar? Madre mía Qué gente Por favor A ver Tú Grandullón Vente He cargado esta mina He cargado esta mina Pero bueno ¡No! ¡Tres te hice! ¡Me cago en tu madre! Anda, anda Tira, tira Tira Cago en tus muertos Vale A ver Otra vez de nuevo Cogemos las almas Ah, 3500 Creo que tenemos Posible de nivel ¡Mierda! 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 ¡Mierda, vamos! ¡Escuchemos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pues muertos! Vamos Vamos, Chucho Que tú estás casi muerto ¡Fuera! ¡Mierda, vamos a ver! ¡Mierda! 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 Vale Queda ese No me jodáis Vale, por fin Coño, vale Mirad Mirad, eh Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Es que de verdad Y yo no cogí esto, es que soy tonto Fragmento frasco de estos Ay Vale A ver, ¿qué hacemos ahora? Volvemos Volvemos y recuperamos los estos Y gente, nos vamos a ir a por el boss Vale Así que no salgamos de aquí También hay que conseguir En la zona esta, cerca del boss Unos objetos Lo primero Nos vamos a ir al santuario Un enlace Que así tenemos Que tenemos Almas Para subir niveles Voy a subir la destreza A dos niveles Para poder usar el arco Y así poder Poder Hacer que ese dragón se vaya Y no matarlo ¿Sabéis? Así que gente Así que gente Vamos allá Nos vamos a ir al santuario Enlace de fuego Nuestra querida base Vale Por aquí Por aquí arriba Arriba, 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 arriba Oye Intento matar a este Gente Gente ¿Por qué estos caballeros Son tan pesados? Toma por culo A mi no me toques la varita Bien Bien Nada No iba a soltar nada Cabrón Ya me lo imaginaba Así que Bueno Tenemos cuatro mil almas Muy bien Perfectamente Perfecto Vale Santuario Viajar Santuario La cebo También tenemos Que cogerle A la Esta Eh Mira Capucha Capucha El príncipe De los gritos Que este Yo os digo Que es un boss Es uno de los señores De la ceniza Y es puñetero 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 Vale Vamos a aumentar El frasco de estos Para dárselo Aquí a André Vale Aumentar El frasco de estos Tenemos ya Cinco Pues Si Cinco Vale Eh Distribuir estos Y distribuir Vale Cuatro Perfecto Vamos a quedarnos así Eh Reforzar Nada Uh Puedo mejorarla Eh Puedo mejorarla Muy bien Vale Y arcos Oh Que mal No Vale Pues Vamos a seguir Mejorando La de Astora Toma por volar Y nos pide Seis ya Mira Mira Por favor Vale Aquí está Este ¿Qué podemos Greatad Greatad Del asentamiento De no muertos Y aquí Hablamos con él Y nos vende cositas Mira Esta es la daga De los asesinos Cuchillo bandido Que es muy guapa Eh Es muy guapa Mirad 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 Este es el escudo Que decía Nos vende el escudo De Drangleic Escudo de metal Dice Escudo convencional De metal Los escudos De tamaño medio Son los más comunes Pues ofrecen un práctico Equilibrio Entre absorción De daño Estabilidad Y peso La habilidad Pues el parry Y luego aquí Nos vende la armadura De este Bueno La armadura Normal Esta armadura Me recuerda Que la llevaba A uno De dar sus dos No sé si lo recordaréis Que ese caballero Este Pate Que era un Era un cazartesor Así que nos metían Nosotros en apuros Era un cabrón Buah Creo que voy a comprar Buah 2000 Madre mía Eh Pues no sé Luego Está la espada larga La espada bastarda Muy buena Esta Lo que necesitará es fuerza Ballesta Normal Y la máscara del ladrón Máscara que lleva Aquellos que tienen Algo que ocultar Sirve para taparse El rostro Amortiguar la voz Y ocultarse En la oscuridad Vaya Que guapo ¿No? Y luego está aquí El yelmo Tres Y dos 1500 Tengo A ver Ah Yo voy a subir La destreza Que la necesito Para el arco Así que Vamos a subir El nivel Y si tenemos Suficientes almas Aunque no sé yo Uff Va Muy pocas Muy pocas Pero vamos a subir Vale gente La destreza está subida Nos vamos Vamos a Intentar Por lo menos Ayentar Al dragón Vale Llevo unos 25 20 minutos Aproximadamente Grabando Así que gente Tenemos tiempo Así que Vamos a intentar Hacer que este dragón Se vaya Cagando a leches Por ahí Que no vuelva Y así nos deja Coger los objetos De esa zona Mira Uy Este milagro Este milagro Es brutal Brutal Me encanta Milagro Supuestamente Utilizado por los Guerreros De la luz solar Me encanta Ese milagro Vale gente Pues nos vamos A equipar El arco El arco Arquito Si El arco Vamos a equiparlo Aquí Pero que Que subí yo Hostia Soy tonto Vale Subí la fe Y no la destreza Muy bien Muy bien Estupendamente Pues nada Vale gente Pues Pero porque me pasa esto Coño Espera un momento Vale No tengo aros Estupendo Pues nada Habrá que conformarse Nada Volveremos 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 Ahí Volverá por ti No lo olvides Que aquí Juanín Te va a esperar Hasta la muerte Vale gente Pues nada Vamos a ir A por el jefe Vamos a ir a por el jefe Y que sea lo que Dios quiera La vez más No tenemos Descans Pero es que no se Se invocará El tío este Ese es el problema Al maestro De la espada Ese es el problema Que no se si lo voy a invocar No se Es que Se que cuando invocamos A NPCs En el juego Se nos vuelve difícil Los combates Se nos vuelve difícil Y a mi eso No me gusta No me gusta Que se vuelvan difícil Pero si es la roja Osea Me ha sido cuando jugué El primer juego Cuando me pasa Que hice el final secreto Por ver que tal Lera Invoqué Creo que a A 3 NPCs Y Y mate al boss Vamos Pero es que es una El boss final Os digo gente Que es una locura Pero una locura Es una Tremenda Locura Es que es increíble El puñetero jefe Que es aquí ¿No? Vale Por favor Vale Eh Venga vente Fuera 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 Vale Vale Tío gente Es que no se si No se si invocar No se si invocar No se Vale También me falta Por coger Un objeto Que No se si veis Algo blanco Y ese lo tengo que coger Pero es que tengo Allí a un caballero Me va a tocar Las pelutillas Tengo ahí a dos Me van a tocar Mucho las narices Yo creo que Que hay gente Que me voy a tirar Por aquí Aunque me quito Un poco de vida No me voy No Aquí si Vale pues no Mira que había Vale gente Eh 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 Vamos aquí Muy bien Estupendo Vale Espero que no venga Ninguno 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 Uuuh Da la vuelta Mierda Mira Listo Venga Ataca Capullo No Toma Por culo Adiós No 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 Tú no Vengas Tú no Vengas No Es increíble Que me hayas dado Es increíble Que me hayas dado Ya está ya caballero Ya hemos esperado algo más Algo mejor Pero no Así que nada Vale Eh Para aquí Para aquí arriba Lucerne Vamos 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 Ya habéis visto lo que me ha quitado Es un cabrón Y es que Y es que aquí Allí Allí También hay otro Pero Es mucho más Y es que además no está protegiendo nada Pero es un cabrón Es un cabrón Vale gente Pues Vamos a intentar Matar al boss Sin invocar Sin invocar Si veo que morimos Un par de veces Lo llamamos Pero Vamos a sufrir igual Nada Venga Paso de ti Vamos allá Este boss Os va a gustar Pero A ver No va a parar de atacarnos Así que hay que tener cuidado Mirad Que viene Que viene Que viene Que viene el boss A meternos de hostias Mirad Este va Va a meternos ahí Con su maza Eh Eh Venga Este nos va a dar Daño de congelación Eh Así que hay que tener cuidado Yo Volve Va y volve Vamos A este Un truco Para darle Mirad El daño Que le he quitado Buah Hay que darle Por detrás Es el truco De matarle De darle Repa Agilo No 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 Es ataque no Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo No 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 Eso si que no Eso si que no Eso si que no Capullo Eso si que no A tomar poco amigo Vale Vale ya está A la primera vez Ya está Alma de board Del valle boreal Muy bien Ahí está La hoguera Veis gente Ha sido fácil Ha sido fácil Vale Pues Eh Vale No tenemos tiempo Todavía Hemos matado A este capullo Vamos al santuario A la hace de fuego Vamos a subir Ahora correctamente De nivel Y vale Creo que voy a subir Vitalidad Pero es que no sé No sé subir la vida Yo creo que voy a subir La de septa Pero bueno A ver ¿Cuánto cuesta Lo primero? Buah Hostia Casi dormí Uff Pero llego Muy bien Vale gente Pues Vamos a intentar Si podemos Matar a Al dragón Ahora si podemos Equiparlo Vale Llevamos 40 Aproximadamente De peso ¿Cuánto cuesta Llevarlo Chikatana? Necesito 16 Subir dos más Claro Es que si hubiera Los dos Hubieran subido Los dos de antes Y estos dos Pues La podía llevar Cago mi manto Bueno Da igual Flechas Llevamos flechas 12 Y 99 Bien 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 Estuve Vamos a La torre del muro O el gran muro La torre del muro Esto va a costar Un poquitín Así que Gente He perdido El wifi Pues dame Igual Dame Igual Estoy jugando Desconectado Así que Pipapu Vale Gente Vamos a intentarnos Cargarnos A este capullo Al dragón Pero voy a tocarnos Un poco Las narizucas Voy a tocarnos Un poco Las narizucas A ver Es Ay no sé Aquí no quería Ir Coño Es para otro Para torre del muro Ahí Vale Una flecha de arma Esto es un milagro bueno Pero bueno Eh Muchos hechizos Infligen mucho daño Bueno Este Inflige mucho eh Inflige mucho daño Horna de electricidad Ya que tengo Dos resinas De pino dorada Igual le voy a dar No sé No sé Si se pueden Incluir los arcos Pero bueno Va a darme igual Mira Y Vale A ver Aquí vamos a dos manos Botón L1 Para apuntar Manualmente 27 Que tan guapo Que me quemo 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 Es comúnmente ¿No? Dios No, no, no Dios Uff Coño Vale Vale, no Todo el culo No No, no, no No, no No, no No quiero morir Madre mía Que cabrón Cuatro ¿Qué es eso? Mira que me metré Me cago en Todo No Hace pupita, eh Aunque no lo creáis Hace pupa Es increíble Es increíble Que me dé Vale Sin estos Muy bien Voy a ver Algún lado Por el que no me dé Uy Que hay aquí Oh Mira Que bien No me lo puedo ver Aquí también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como lo estoy En serio Vale A ver gente Pues hay que arreglarlo Creo que habrá que darle esto Habrá que darle esto Habrá que darle esto Otra daga Muy bien Muy bien gente Joder puta Gema burda Muy bien Mira me da una estus Que bien Vale Vamos a ver si podemos darle Bien Estamos más de casquena Hay que estar así De todo el rato Vamos a ver Vamos a ver Bueno Hemos quitado como casi Un 25% de vida Mira ahí en la sala 52 Madre mía Bueno bueno Pues lo quito Tengo flechas Le quito Le quito Le quito Bien 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 Pues podemos hacerlo Tranquilamente Venga Venga capullo A ver si te vas A ver si te vas Tampoco Están quedando los infletos ¿No? 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 Creo que si nos va a soltar algo Algo muy guapo También además Bien Bien 17 flechas 17 flechas Nos estamos quedando escasos Capullo Mira Ah bueno Pues yo me esperaba algo bueno Pero yo me esperaba su espada Vale Fírate capullo Bien Ah mira que guay estos Gracias Gracias por despejarme el paso Vale gente pues Vamos a ir para esa casita A coger unas cositas Y hay gente que te que un poco la gargantina fastidiada A ver Vale Ahora Ahora Fuera 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 Vamos a cargarnos el telapullo Uepa mira Es nuestro amiguito A ver Alma Perfecto A ver aquí Yo creo que habría un alma A ver Si Uy La Claymore La Claymore Que guapa Muy bien Eh Ascua Estupendamente Como decenaria Para nada Un garrote Jejeje Pues ya lo tengo Vale muy bien Abrimos esto Muchos Muchos ojitos Aquí también Aquí ojitos Que tienen Todo Vale Abrimos esta puerta Bajamos Y ahora Y ahora mirar Y ahora mirar Aquí ¿No sabéis que hay un cofre muy extraño? Muy extraño Aquí Pues sabéis que es Mirar Estar atentos ¿Veis que parece que respira? Pues eso Pues eso En Dark Souls 1 Tenéis que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Porque Hay cofres que Que son un poco Puñeteros Y te comen vivo Pero vivo Y este es uno de ellos Estos son los Mimics Estos son los Mimics Son unos capullos Cuidado con ese ataque Que os Que si os coge Os revienta Madre Lo que ha quitado Mira Esa es la patada karateka Adiós guapo Mirar Hacha de guerra Profunda Ahora quitar el arco Y mira Esta podemos ponerla Dice Mete Oscuridad Muy buena Muy buena Muy bien Y podemos llevarla Tranquilamente Pues mira Así llevamos Algo Bueno Oh Mira Esta además Tiene la habilidad Ahí está Vamos a meter Muchísimo Y ¿Cuánto daño hace? 200 Chaval Madre mía 200 Gente Bueno Con esto Con esto Con esto puesto Ahora A ver Cuando se quite Madre mía 200 Con la habilidad Bu Mete muchísimo Y ahora ¿Cuánto? 192 Bueno Le aumenta a 8 Pero bueno Hace más Hace más que la nuestra Pero gente Yo voy a seguir mejorando la mía Y Pim pam pum Vale gente Pues Nos vamos a ir Para donde Matamos al jefe Avanzaremos un poquitín Y lo iremos dejando ¿Vale? Por hoy Hoy ha sido muy entretenido Aquí jugar a Dark Souls Que ganas Madre mía A ver Por aquí Vamos a ir a la torre Recuperamos estos No tengo nada de ropa ¿No? Solo tengo esto ¿No? Sí Vale Pues nada Vamos allá Vámonos a ir a ¿Cuántas armas tengo? Lo primero 2500 Bueno Por unas poquitinas No pasa nada Vale Vamos a ir a Down the world Voy a ir Y Avanzamos un poquitín Avanzamos aquí Un poquitín Un poquitín Un poquitín Tintintin Ay Bueno Bueno Hoy hemos hecho Cositas Cositas Así que ya habéis visto Lo de fresco de estos Es que no me di yo cuenta Es que he estado viendo En mi vídeo Y Y dije yo ¿Me habría olvidado yo de eso? Ostras Pues voy a verlo Si me lo olvidé Y así grabo Y así hago un vídeo Y me lo olvidé Me cago en mi manto Que pesaría Joder Vale Dice aquí un mensaje Mira por el risco Y sostén el estandarte El estandarte Que es esto Estandarte pequeño de los nick Alzar en la puerta del castillo Para ser llevado Lo llevamos aquí Alzar estandarte Y ahí Ese es el asentamiento De los muertos Y ahí hay que ir Ahí hay que ir Gente Pero mirad Que vistas más guapas Mirad Que vistas más guapas Madre mía Que sitio más guapo Y ahora mirad Quienes vienen Nuestras queriditas amigas Las arpías Si Habéis jugado Al Dark Souls 1 Estas aparecen En un sitio Que En Dark Souls 3 Estaremos Poquito tiempo Vale Pero No nos vamos a enfrentar A ellas Creo Creo Solo las veremos Pero bueno Ahí tenemos la hoguera Pero madre mía Me acuerdo yo De ellas Joder Que pesada Será Por dios Vale gente Después Asentamiento En los muertos Vamos a mudar Un poquitín Voy a ver Si puedo llegar Hasta la otra hoguera Por lo menos Que es traspasar Esa parte Ahí A ver Vamos a coger Esto Malmita Perfecto Muy bien Te 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 Va a haber aquí Un enredado Ahora con los perros Voy a equiparme La de Astora Para que me caigo Mira Mira Va a abrirse Va a abrirse Mira 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 Van a cargarse A estos Aquí chuchos Aquí chuchos Vamos La de Astora Vaya Así que os recomiendo Yo que Que esto Que miréis A Power Buscáis Finales Secretos De Asus Tres Mirad Concededme La muerte Libra Libra De estas Ataduras Y aquí nos Y aquí nos encontramos A un personaje Entre unos Creo que es este No Ay no Mira Aquí Esta es Yuria De Londor Que digo No 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 Este es Oh entonces Es cierto Bueno A hacer tu servicio Joel de Londor Es este Joel de Londor Y ahora Lo mismo Lo hemos enviado Al santuario De la fe Para que este Ahí seguro Hueso de regreso Muy bien Vale gente Pues vamos a ir Para la siguiente Hoguera Y lo vamos a ir Dejando Por hoy Que llevo Casi una hora Así que gente Estos dasos Y dasos Hay que hablar Muchísimo Así que Avancemos Un poquitín Aquí En este sitio También nos vamos A encontrar Muchísimas cosas Además Que me acuerdo Yo Como cogerlas A ver Aquí está La hoguera Y bueno Ese Bueno Yo creo que Lo vamos a ir Dejando por aquí Vamos a levantar A estos Y así Tenemos el camino Despejado Adiós amigo Y bueno Gente Pues En esta zona Os digo yo Que también Lo vamos a pasar Un poco mal Por algunos Enemigos Pero bueno Ya Veréis Gente Esta zona También es un poco Jodidilla De plan Escudo Cuero pequeño Nada Pero bueno Gente Vamos a ir Dejándolo Por aquí Y bueno Gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Me gusta O no me gusta Si queréis Dejadme algún comentario Si queréis Y bueno Gente Nos vamos A ver En el próximo vídeo De Darsus 3 Y nos Quedamos aquí En el asentamiento De los no muertos Nos esperamos Aquí unas grandes aventuras Eh Mirad Ese gigante Que hay en la torre Madre mía Bueno gente Espero que hayáis Disfrutado del vídeo Un saludo Como siempre Uy Espera Que me haga mi manto Donde están aquí los saludos Un saludo Uy Un saludo Como siempre Y nos vemos En otro vídeo De Darsus 3 Hasta pronto